Y recuerda ciudadano, hay que votar por Omar Ortega, nuestro futuro diputado local Arriba Coacalco y arriba Turticlán Se acerca el primero de julio, todos vamos a votar El distrito 38 de Coacalco y Turticlán, o más queremos que sea El diputado local Persona sencilla y honesta, él piensa en tu bienestar Es nacido en cunumilde, siempre ha sabido luchar Y su esfuerzo de este niño, hoy lo tiene donde está Y a votar por Omar Ortega, arriba el PRD vigente Apoyo, igualdad y confianza, los ciudadanos tendrán No conoce distinciones, y lo dice sin dudar Hoy te hago mi compromiso Con toda la sociedad Comparte tus necesidades, él sí te sabe escuchar Él es uno de los nuestros, es sobre la voluntad De trabajar por Coacalco Y también por Turticlán Y que no se te olvide mi gente Omar Ortega será nuestro futuro diputado local Arriba Coacalco y todo Turticlán Queremos un mejor futuro Queremos al PRD Necesitamos un cambio Y Omar Ortega será Nuestro mejor candidato Nadie lo puede dudar Te estoy invitando a que votes No se te vaya a olvidar Dice que este 2012 Omar Ortega será Con el apoyo de todos El diputado local